Este es AXN, el canal más emocionante de América Latina, donde se vive la acción y la aventura. Después de tres años de ser líderes en programación de acción, AXN ahora trae una visión fresca del género que más vende en el mundo. Llegamos a nuestro público modernizando nuestra imagen y presentando las series que por su altísima calidad están conquistando al mercado internacional. ¡Suscríbete al canal! Presentamos extraordinarias películas con su sonido original y subtituladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traemos la emoción de la aventura a través de nuestra programación original. Ofrecemos oportunidades de promoción, ventas e intercambios comerciales por medio de nuestra programación y en el Internet. Y lo mejor está por venir en el 2003 con nuevas y exitosas series. No, 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 no Unas el éxito que garantiza la calidad y emoción que solo AXN puede ofrecer. La vida es una aventura. Acompáñanos a vivirla con AXN.